Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita. Bueno, pues yo os quería decir que voy a hacer una canalización del oráculo de los ángeles de la Atlántida. Vamos a ver qué mensaje te dejan para ti los ángeles en el día de hoy. Y luego ya comenzamos la lectura, así que vamos a sacar, vamos a canalizar ese mensaje para ti. El arcángel Raciel te dice, la fe desea estar presente en este momento de tu vida y Raciel desea de forma similar ayudarte. Realiza una llamada sagrada a este arcángel mientras llevas a cabo tu acto de fe, cuando sea necesario coraje para apartarte de todo lo que es familiar. Mientras te embarcas en tu nueva aventura, los sutiles vapores de los misterios universales te sostendrán. Pregúntate, ¿qué es lo que necesitas ser liberado en mi vida? Si te aferras a un pensamiento, un sentimiento o una situación que necesite ser liberada, la situación no hará sino empeorar. Déjalo ir y permite que Dios entre. Bueno, pues este ha sido el mensaje que te ha dejado el arcángel en el día de hoy. La lectura la vamos a iniciar de esta manera. Vamos a empezar viendo trabajo, economía y después vamos a ver tema sentimental. Pero antes también quiero comentaros una cosa. Al final de la lectura os voy a dejar una pequeña enseñanza de metafísica. Algunos que me conocéis, que me seguís en el canal hace mucho tiempo, pues sabéis que yo me dedico a temas de metafísica, que soy maestra en metafísica y quiero dejaros unas oraciones, unos decretos, unos tratamientos para que vuestra vida mejore considerablemente. Esto va a ser una ayuda muy importante, pero os lo dejo al final porque hay personas que solo les interesa escuchar la lectura. No tienen ningún interés en recibir esta enseñanza y esta ayuda de que les va a cambiar la vida. Entonces, por eso os lo dejo hasta el final, que es también enseñar cómo hay que orar, cómo hay que hablarle a Dios, ¿no? Que a veces lo hacemos muy complicado y es muy simple, es muy sencillo, pero luego os lo voy a decir. Bueno, venga, trabajo y economía. Bueno, empezamos con una reina de oros. Seguimos con un nueve de espadas y con un as de espadas. Esta reina de oros nos está hablando de que nuestra situación económica puede mejorar sustancialmente. Puede que a lo mejor algunos de vosotros estéis pasando por un momentito ahora de más escasez en lo que es el tema de ingreso de dinero. Entonces, bueno, pues aquí también acompañado de esta energía del nueve de espadas, nos dice que bueno, que ahí estamos como también un poquito tristes, un poquito preocupados por el tema económico, ¿no? Vamos a ver detenidamente la energía de este nueve de espadas. ¿Qué es lo que viene a decirte este nueve de espadas? Mira, puede que hayas tenido una pérdida de la naturaleza que sea, da igual, pero tienes una preocupación. Te sientes bastante preocupado y sobre todo a mí lo que me llega es el tema económico. Así que vamos a ver, porque mira, este as de espadas nos está dando ya un poquito de esperanza. Este as de espadas, esta energía representa muchas cosas. Mira, este as de espadas es lo que va a venir. Es un posible futuro que es triunfo, prosperidad y toma de decisiones que tú vas a llevar adelante y que van a ser unas decisiones que van a ser muy, muy acertadas. Vas a tener como mucha habilidad para resolver ciertos asuntos que tengan que ver con el tema económico. Por lo tanto, esas decisiones van a ser muy positivas, muy acertadas. También esta carta nos está hablando de que posiblemente tú inicies algo diferente o un trabajo nuevo o quieras empezar como un negocio y empeces poquito a poco. Y la recomendación también es que te pongas en acción, hacer lo que tengas que hacer, que no esperes a tenerlo todo perfecto, a que no te falte nada. Empieza con lo que tengas, sal al paso con lo que tengas. Ya irás perfeccionando, ya irás haciendo las cosas mejor. Pero arranca, arranca, porque es triunfo, ¿vale? Bueno, seguimos. Mira, un tres de bastos, el paje de copas y un cuatro de copas. Vamos a ir avanzando poquito a poco. Aquí nos habla de una sociedad. Que tú vas a crear una sociedad o vas a crear un grupo de personas con las que tú te vas a relacionar. Y que esto se va a desarrollar y que se va a hacer, se va a expandir, se va a quedar como más grande. También esto es como un inicio de comercio. Puede que, como yo te decía antes, puede que a lo mejor vayas a empezar por algo pequeñito, comprando artículos al por menor, comprando artículos, vendiéndolos a través de internet. Y poquito a poco, poquito a poco, eso va a ir cogiendo un volumen y va a ir cogiendo, pues, digamos, cierta envergadura ya de negocio que ya lo tendrás que manejar de otra forma diferente. Pero nos está hablando de que posiblemente te asocies con alguien y poco a poco vayas, digamos, saliendo adelante. Porque aquí, desde luego que vas a salir adelante, no te quepa la menor duda. Eso ya te lo digo yo. La energía del 4 de copas es que te puede llegar una propuesta. Una propuesta para que colabores con algunas personas. Esta carta es como que tú no vas a hacer las cosas solo, la vas a hacer con otra persona. Y también tú vas a recibir alguna noticia que estás esperando. Es una buena noticia, hablamos de buenas noticias. Y esto es, dentro de muy poquito, esto es bastante rápido, bastante inminente. Ten por cuenta que estamos viendo acontecimientos próximos. Así que, esta energía la tienes que dejar de lado. La energía del 4 de copas, que es una energía en la que tú te estás enfocando en las cosas que no has llegado a conseguir. Puede que a lo mejor estuvieses con un proyecto, estuvieses ilusionado, ilusionada con sacar algo adelante. Y parecía que ya estabas a punto de conseguirlo y de repente no se logra eso. No se logra ese éxito que tú creías que ibas a lograr. Entonces, deja de lado esa energía. Enfócate en las cosas que ya has conseguido. Y no te enfoques en lo que te falta, en lo que no has podido conseguir. Bueno, vamos a continuar. Siete de oro es la carta del mago y la carta del loco. Dos energías aquí superiores. Dos arcanos mayores que nos están revelando muchas, muchas cosas. Muchísimas cosas. Mira, esta energía del mago es una energía de creación. De las cosas que se te van a dar. Las cosas que vas a crear. Y aunque tú ahora estés un poquito estancado económicamente, ese éxito que no acaba de llevar, que no acaba de llegar, que no te encuentras satisfecho con tus negocios, con tus finanzas, que ves que hay estancamiento, que no evolucionan, que no avanzan. Porque este siete de pentáculos, de oros, nos está diciendo eso, que hay un poquito de estancamiento en tu vida. Pero, pero, como tienes al lado, esto se está quedando atrás en tu pasado ya. Y en tu presente y en tu futuro tienes ahora mismo la carta del mago y la carta del loco. La carta del mago, como hablo tanto, Pues ya es que me atasco. La carta del mago es una energía de creación. Es una energía mágica la que te está envolviendo. Es toma de decisiones. Es habilidad para resolver cualquier desafío que tú puedas afrontar. Nos habla de una buena salud. Y sobre todo, tú tienes a tus guías contigo. Tienes una protección angelical. Estás protegido, estás protegida. Por lo tanto, lo que tú te pongas a hacer, lo que tú quieras crear, lo vas a sacar adelante con muchísimo éxito. Y porque estás teniendo unas cartas bastante, bastante positivas. Pero muy positivas. Así que no te vengas abajo. Si estás pasando por un momento un poquito de bajón, nada, no te lo permitas siquiera. Ni te lo permitas. Y esta carta del loco es un poquito, como te diría yo, que busques alguna distracción, que busques algún entretenimiento para que no estés tan obsesionado con la situación que estás viviendo en estos momentos. Entonces, date el lujo de reírte. Date el lujo de pasear. De hacer actividades que te produzcan satisfacción. ¿Vale? Y sobre todo, si tienes una idea, ponla en marcha. Por muy loca que parezca, ponla en marcha que de las personas que nunca crean nada, nunca se ha escrito nada. Así que mucha gente que está con grandes empresas y bien situadas, siempre es que tuvieron una idea loca. Esto es así. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con las personas que no tenéis en estos momentos una relación de pareja. Vamos a ver qué es lo que está por venir. Personas que estáis solteras, solteros, viudos, viudas, divorciados o divorciadas. Sin relación de pareja. ¿Vale? Mira, la carta de la emperatriz, la carta de la justicia. Y tienes también, a ver, a ver si sale. La carta del rey de espadas. Bueno, pues puede que tengas ahí una persona que está como un poquito pendiente a ti, a lo que haces, a lo que no haces, si entras, si sales, si vas, si vienes. Entonces, esta persona ha sido en tu vida una persona como que te ha controlado mucho y sigue como sigue como queriendo seguir llevando ese control. Puede ser alguien de familia, puede ser una expareja, puede ser una amistad que te sigue muy de cerca, te sigue por las redes sociales, está muy al tanto de tu vida, está muy al corriente, yo te podría decir, de lo que haces, de lo que dejas de hacer. Y bueno, pues como hoy en día casi todo el mundo publica su vida, su vida es pública y todo el mundo está publicando en redes sociales, si sales, si entras, si se come una manzana o deja de comérsela, pues hay veces que personas que les interesa como mucho lo que haces y te sigue. Bueno, pues aquí hay una persona como que está muy al corriente de tus movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, la carta de la emperatriz es que tú vas a ser divino, divina. Vas a tener un magnetismo impresionante de cara a las personas del sexo opuesto. Eres una persona coqueta, que te gusta arreglarte, que te gusta sentirte bien y también causar buena impresión a los demás. Aquí me están hablando que tú vas a hacer como un cambio de imagen, que vas a renovar tu forma de vestir, vas a hacer algunos cambios que te apetece hacer. Por lo tanto, esta carta también de la emperatriz es que te vienen cosas nuevas. Posiblemente vayas a conocer una persona e inicies una nueva relación. Posiblemente estás muy cerca de empezar a contactar con alguien, porque estamos delante de acontecimientos próximos. La carta de la justicia te dice que te tomes esta etapa con tranquilidad, para no alterar tu equilibrio. Que las situaciones van a llegar cuando tengan que llegar. Que todo llega a tiempo divino, ni antes ni después. Y lo que tenga que ser para ti va a llegar. Continuamos. El nueve de pentáculos, o sea, es el nueve de oros. Tenemos también el as de oros. Y tenemos un seis de copas. Unas energías. Tenemos energías aquí variadas. Variadas para todos los gustos. Bueno, la energía del seis de copas nos está diciendo que puede que recientemente algunos hayáis roto un compromiso. Pero que todavía a ti te dura un poquito ese mal sabor de boca. Pero que esta carta me habla de reconciliación. De una relación que se ha interrumpido. De una relación que se ha tomado distancia, se ha tomado un tiempo. Y entonces aquí me habla de sorpresas. De una relación que está interrumpida y que se puede volver a reanudar. Eso cada uno dependerá de sus circunstancias y de lo que piense con respecto a otra persona. Vas a ampliar tu círculo de amistades. Te vas a apuntar también a un centro, no sé, a un club cultural o deportivo o algo. Pero vas a hacer amistades nuevas que además te van a venir muy bien. Porque a veces necesitamos cambiar un poquito el ambiente. A veces nos estamos moviendo ya en un ambiente demasiado conocido, demasiado tóxico. Y necesitamos aire fresco, aire nuevo. Por lo tanto, eso puede ser algo positivo. Mira, el 9 de pentáculos de oro nos está hablando de que posiblemente tú vayas a asegurarte un poco tu futuro. Con algún seguro, con alguna cuenta de ahorro. Te preocupa mucho el tema económico. Y vas a tener abundancia de dinero. No te va a faltar. No te va a faltar. Eso ya te lo digo yo. Que no te va a faltar el dinero. Porque además tienes aquí el as de oros. Que nos habla de opulencia. Nos habla de alegría. De prosperidad. Y de un dinero que te llega con facilidad. Parece ser que este dinero te va a llegar antes que la pareja. Por lo que estoy viendo. Que la pareja se va a retrasar. Hasta ahora no tenemos así indicios. Nada más que posiblemente puedas retomar una relación. Porque hay una reconciliación. No quiere decir tampoco que se inicie una relación. Pero que te reconcilies con esa persona. Y no tengas enemistad con ella o algo. Hay una reconciliación. A ver. Este 3 de copas. El 8 de espadas. Y la carta de la templanza. A ver. Vamos a ver. A mí no me están hablando mucho. De que vaya a aparecer inmediatamente. Alguien en tu vida. Lo que va a haber es. Reuniones. Reuniones familiares. Celebraciones. Es como que te dice. Diviértete. Sale un poquito. Piensa un poquito en la alegría de vivir. En la alegría de divertirte. Quedar con personas. Eso es lo que te está diciendo esta carta. Es lo que te está recomendando. Que a lo mejor por ahí. Si sales más. Estás con gente. Y te estás relacionando. Puede que conozcas. Es más fácil. Que puedas conocer a alguien. Pero bueno. A ver. Este ocho de espadas. Es indecisión. Puede que. Estés pasando por. Esa. Esa crisis. Esa. Esos momentos. Así de bajón. Y no tomas una decisión. No. No te estás moviendo. Y te dice. Esta carta te dice. Mueve la energía. Cambia de hábitos. Cambia de costumbres. Cambia todo. Cambia. Empieza a cambiar. Empieza a mover esa energía. Para que las cosas fluyan. Porque si. Tú piensas en esto. Piensas en lo otro. Pero luego. No te decides hacer nada. Te lo piensas todo. Demasiado. Diría yo. Y no se puede. Estar pensando tanto en las cosas. Porque eso nos paraliza. Al final. No nos ponemos en movimiento. No. No llegamos a hacer nada. La carta de la templanza. No. Te vuelve a repetir lo mismo. Diviértete. Vete de juerga. Socializa. Haz contactos nuevos. Personas nuevas. Haz un alto en el camino. Y cambia tus hábitos. Cambia tus costumbres. Hasta tu forma de pensar. De momento. No aparece una relación. Lo que aparece es dinero. Que llega con facilidad. Pero no te sale. Que tú vayas. Próximamente a conocer a alguien. O iniciar una relación. De acuerdo. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a ver personas. Que estáis en una relación sentimental. La carta de la luna. La carta de la luna. Vaya por Dios. La carta del tres de espadas. Y la carta del caballero de espadas. Miedos. La carta del caballero de espadas. La carta del caballero de espadas. Y tenemos aquí un desencanto. Una desilusión sentimental. Hay un dolor. Hay un acontecimiento. En el que a lo mejor ahora no eres consciente. O no lo sabes. Tú descubres una verdad. Tú vas. Puede que hay una verdad que está oculta. Que no conoces. Una situación que desconoces. Y eso te va a herir. Te va a hacer daño. Te va a producir una desilusión sentimental. Este tres de espadas nos habla de esa desilusión. Con tu pareja. Con tu persona especial. Entonces. Acompañada por el caballero de espadas. Que nos está diciendo. Pues que posiblemente. Te llegue alguna mala noticia. Y que tú puede que estés. Ahora mismo con una persona. Que precisamente. No es lo que tú creías ser. Que esta persona. Puede que te esté. Te esté desilusionando. Su comportamiento. Su forma colérica de ser. Porque tiene como. A ver. Un carácter colérico. Es una persona. Como un poco fanfarrona. Que abusa un poco de los débiles. Es una persona. Digamos que tú tienes ahí. Como un enemigo oculto. Bueno. Vamos a. Vamos a continuar. Vamos a aclarar un poco esto. Tienes la carta de la estrella. Tienes el 5 de copas. Y tienes el 7 de oros. La carta de la estrella es un cambio. Es un cambio que te va a venir. Magnífico es. Empezar. A irte las cosas bien. Empezar a funcionar. Te muchas cosas que ahora no funcionan en tu vida. Para que te hagas una idea. Pero claro. Tenemos. Este 5 de copas. Que nos habla claramente. Y nos lo está poniendo clarísimo. Un compromiso que se rompe. Una desilusión afectiva. Es una ruptura de pareja. Que deja un mal sabor de boca. Por lo tanto. Si tú tenías. Ilusión. Esperanza. En esta relación. Pues son esperanzas que no se cumplen. Es que. Ha salido. Demasiado. Demasiada. Demasiado coordinadas. Las cartas. Una detrás de otra. Hablándonos. De una situación. Y mira. La carta de energía. Del 7 de copa. Perdona. Del 7 de oros. Que es el 7 de pentáculos. Nos habla igual. De un estancamiento. Y de un fracaso. En una relación. Entonces. Bueno. Muchos puede que estuvieseis ya con esa duda. Con ese temor. De que la relación no fuese bien. Porque la primera que salió es la carta de la luna. Que lleváis tiempo. Con esos miedos. Con esas dudas. Con esos temores. De acuerdo. Bueno. Pues esta ha sido tu lectura. Y ahora. Sí que os voy a hablar. De lo que es orar. Y lo que es la oración científica. Mira. Tú oras cada vez que piensas en Dios. Llames a este acto oración o no. Tú oras cada vez que lees algún pasaje de la Biblia. O cualquier libro espiritual. Cuando meditas. Y cada vez que afirmas que Dios piensa, habla y actúa a través de ti. Así vemos que cada vez que haces alguna de esas cosas, te acercas más a Dios. Y le imprimes un carácter espiritual a tu naturaleza. Para decirlo en la terminología moderna. Estás limpiando el subconsciente. Por lo tanto, orar es muy fácil. Lo que pasa que a veces las personas complican el tema de la oración. Y sobre todo pidiendo. En una oración no se pide. Dios ya sabe. Lo que nos hace falta. O en lo que nos tiene que asistir. Hora diariamente. Todos los días. La práctica de la oración la hace la perfección. Hora diariamente como una práctica. Igual que haces otro tipo de actividad. Hora sencillamente. Tus oraciones caderecerán de poder en la misma medida en que se convierten en una obra literaria. Vamos, Jesús nos indicó que nos dirigiésemos a Dios con la sencillez de un niño. Hora dulcemente. En la oración, el esfuerzo se derrota a sí mismo. Recuerda que estás convulgando con Dios. Y a él no hay que forzarlo a tomar una decisión. Hora con fe. Cree que la oración que estás haciendo es la que está siendo respondida. Jesús nos dijo que creyéramos que hemos recibido y recibiríamos. Afirma tu bien. No tienes que rogarle a Dios que haga algo. Él ya ha provisto tu bien. Es tu privilegio, mediante la oración, traer ese bien a tu conciencia. Y da las gracias por el bien que esperas como resultado de tu oración. Es en realidad otra indicación de tu fe en Dios y en la oración. ¿Vale? Por lo tanto, es muy fácil, es muy fácil orar. Pero a veces lo complicamos. Te voy a dejar una oración muy sencilla. Te voy a dejar una especie también de decretos. Y no solamente decretos, sino también, como llamamos en metafísica, tratamiento. Te voy a dejar unos tratamientos para que tu vida dé un cambio significativo. Yo soy espíritu divino, en Dios vivo. Me muevo y tengo mi ser. Soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía. Yo individualizo la omnisciencia. Yo tengo conocimiento directo de la verdad. Tengo perfecta intuición. Tengo percepción espiritual. Yo sé. Dios es mi sabiduría. De manera que no puedo equivocarme. Dios es mi inteligencia. De manera que siempre pienso en la forma correcta. No hay pérdida de tiempo. Pues Dios es el único hacedor. Dios trabaja a través de mí. De manera que siempre trabajo correctamente. Y no hay peligro de que obre equivocadamente. Pienso lo correcto. En la forma apropiada. En el momento adecuado. Mi trabajo siempre está bien hecho. Pues es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo está inspirándome continuamente. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros, poderosos. Con la grandeza del Omnipotente. Mis plegarias son manufacturas de Espíritu Santo. Poderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen en nombre de Dios mismo. Y no pueden retornar a mí vacías. Lograrán lo que yo deseo. Y prosperarán en aquello a lo que las envío. Doy gracias a Dios por esto. Bueno, ahora vamos a hacer unos tratamientos que se le llama así. Cuando necesitamos algo, pues acudimos a estas pequeñas... ¿Cómo te diría yo? Como si fueran una especie de decreto. Y verás lo que sucede. Tú no me hagas caso. Solo prácticalo. Total que pierdes. No te cuesta nada. Es gratis. Por lo tanto, practica. Mira. Si en algún momento... Tú te encuentras que está surgiendo una avería en casa. Que se ha estropeado algo. Y eso te está agobiando. No sabes cómo solucionarlo. O una situación... No sé. Te puedo poner mil ejemplos. Cualquier situación que esté mal en tu vida. Si hay un problema con la pareja. Hay un problema de familia. Bueno, pues solamente tienes que hacer esto. Mira. Decir lo siguiente. En una situación que esté complicada. Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Solo tienes que decir esto. Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Porque todo contiene el positivo y el negativo. Al bendecir el bien, aumentas el positivo y al querer verlo se va a manifestar. Mira. Esto también es muy poderoso. El yo quiero y el yo no quiero. Si hay una enfermedad o conoces a alguien que pueda estar enfermo. Tú dices. El yo quiero y el yo no quiero son todos poderosos. Y sobre todo ante una enfermedad afirma lo siguiente. Para un niño di por él, no quiero comunicarle este mal. Y a él le preguntas. ¿Tú quieres eso? Para obligarlo a expresar su verbo poderoso. No quiero. ¿De acuerdo? Mira. Vamos a ver. Cuando tú tengas un problema económico. Tengas un problema. Tengas que pagar una factura. Cuando tú piensas y te mortifiques porque tienes por delante un pago la semana que viene. El mes que viene. El año que viene. Incluso mañana mismo. Y ves que tienes el suficiente dinero. La suficiente calidad. O sea. La cantidad para hacer ese pago. Pues solo tienes que decir esto. Hoy todo está cubierto. Acostúmbrate a decirlo todos los días. Hoy todo está cubierto. Esto es porque tu mañana no existe aún. Tu ayer ya pasó. Tú no tienes nada más que hoy. Y yo te apuesto a que hoy todo en tu vida y en tus circunstancias está cubierto. Mañana será de nuevo hoy. La semana que viene se convierta su tiempo en hoy. El mes que viene y el año que viene tienen que llegar a ser hoy. Y esto es una ley universal que hoy no puede faltar nada. Es la ley de oferta y de demanda. La ley de atracción. La ley de provisión divina. Ya han suplido todo lo que te pueda hacer falta hoy. Todo lo que sea necesario para el día de hoy. Ese es el significado también del pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. No lo creas. No me creas. Compruébalo. Pero solamente tienes que decir hoy todo está cubierto. Bueno y ahora te voy a dejar un último tratamiento también que es como si dijésemos también un decreto. La ley de la oferta y la demanda. La ley de oferta y demanda cuida de todo lo que necesita un hijo de Dios. Y todos somos átomos de luz lanzados por el gran sol central. Cuando necesites servicio, cuando necesites una casa, un trabajo, no se te ocurra decir, por ejemplo, Ay, no se consigue servicio, está muy difícil conseguir una persona o no consigo una casa, están muy caras o no consigo trabajo, es muy difícil, no hay trabajo. Eso es mentira. Las generalizaciones son mentira porque son vicios, son exageraciones y por lo tanto producen desequilibrio instantáneo. El punto de referencia es la ley de oferta y demanda. Ya me lo ha suplido, me lo ha buscado, entregado o encontrado. Esto es lo que tienes que repetir. La ley de oferta y demanda ya me lo ha suplido, me lo ha buscado, entregado o encontrado, como lo quieras tú expresar. La verdad es que aquello ya existe y solo espera que tú lo reconozcas para precipitarse en tu vida. Y se reconoce también dando gracias a Dios, a tu yo superior, por haberte lo dado ya. Bendícelo, bendícelo, rodéalo de amor, llena de amor el vacío y lo verás aparecer en tu vida. Se llena de amor o se rodea de amor simplemente diciendo, rodeo de amor a fulanito o a tal cosa. O lleno de amor el vacío. Basta con tu voluntad de decirlo. Y siempre lo digo, no me hagáis caso, comprobarlo, hacerlo, es gratis, no cuesta dinero. Y veréis los cambios que se producen en vuestra vida. Es igual también, que os lo he explicado también muchas veces, decir la palabra Dios proverá. Dios proverá cuando veáis una situación, que andéis justos de dinero, que os empezáis a agobiar. Dios proverá y Dios te provee de todo lo que te hace falta. Dios me provee de infinita abundancia y dar las gracias siempre. Bueno, no quiero extenderme más porque estoy haciendo el vídeo muy largo. Solamente recordaros que a todas las personas que estáis suscritas, me dejáis un comentario, me dejáis un me gusta, pues entráis en el sorteo de una lectura que regalo totalmente personalizada conmigo y gratis. Así que, bueno, si no te has suscrito, pues es buen momento para suscribirte. Te deseo un día lleno de bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias.